La Comun de Yabú Volver a sangrar, recuerdo un baúl Que maneja mi barca, que me apaga la luz No quiero que salves mi alma, si aquí ya no te encuentras tú Andula por el vaso de agua, por el plato coco ¿Qué será que no te olvido? ¿Qué será que ni lo intento? ¿Qué será que estoy perdido? Y el camino yo no lo encuentro ¿Qué será que he cometido? Más en errores que acierto ¿Qué será que fui barrido por los peligrosos vientos? Tuvo que llover para ver como todos un día Tuvo que llover para acabar con la sequía La vida nos hace ver a aquellos que nos uniría Por eso tuvimos que ver cosas que no nos gustaría ¿Qué será que no te olvido? ¿Qué será que ni lo intento? ¿Qué será que estoy perdido? Y el camino yo no lo encuentro ¿Qué será que cometido? Y el camino yo no lo encuentro ¿Qué será que no te olvido? Y el camino yo no lo encuentro ¿Qué será que estoy perdido? Y el camino yo no lo encuentro Y el camino yo no lo encuentro Y el camino yo no lo encuentro ¿Qué será que no te olvido? Y el camino yo no lo encuentro ¿Qué será que no te olvido? Y el camino yo no lo encuentro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.